Ya no llores hijo mío, tu padre está en el cielo, tu padre no es el que ingenia, tu padre es el que cría. Y mis saludos a las mujeres que dan el amor y el calor de madre y padre. Ya no sufras, hay guerra y el mundo, canta sin llorar. Yo no sé lo que es cariño de un padre, yo no sé los sentimientos de un hombre, solo sé de penas y sufrimiento. Desde muy niña mi madre lo ha sido todo, me dio cariño, me dio amor y ternura. Pero en el fondo vacía un vacío inmenso, por el amor del hombre que me dio vida. Yo no sé lo que es cariño de un padre, yo no sé los sentimientos de un hombre. Yo no sé lo que es cariño de un padre, yo no sé los sentimientos de un hombre, solo sé de penas y sufrimiento. Desde muy niña mi madre lo ha sido todo, me dio cariño, me dio amor y ternura. Pero en el fondo vacía un vacío inmenso, por el amor del hombre que me dio vida. Por eso amigo, escucha mi caso Si no la quieres, no le deras la voz Para que sufra mi alma llorando Como yo, sin amor de padre Por eso amigo, escucha mi caso Si no la quieres, no le deras la voz Para que sufran y estén llorando Como yo, sin amor de padre Y con producciones musicales Veña, ya no llores, Lucinda Ortiz Salud, Norma Baldeón y Mario Gaspar Salud, Norma Baldeón y Mario Gaspar Salud, Norma Baldeón y Mario Gaspar